Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Hoy nuevamente nos reencontramos y así poder desarrollar la sesión de hoy, Literatura. Hoy vamos a hablar sobre la escuela literaria, el vanguardismo. En donde vamos a ver, conocer las características, sus autores, qué visión tenían hacia el mundo, cuál era su temática. Y para ello les invito a ver. César Vallejo, Santiago del Chujo, 1892, París. 1938, escritor peruano. César Vallejo es acaso una de las figuras de mayor relieve dentro del vanguardismo hispánico. De origen mestizo y provinciano, su familia pensó en dedicarlo al sacerdocio. Era el menor de los once hermanos. Este propósito familiar, acogido por él con ilusión en su infancia, explica la presencia en su poesía de abundante vocabulario bíblico y litúrgico, y no deja de tener relación con la obsesión del poeta ante el problema de la vida y de la muerte, que tiene un indudable fondo religioso. Viajó a España, donde apareció la segunda edición de Trimce. 19. De 19. De los hombres, que se transforma en un grito de rebelión contra la sociedad. Acusado injustamente de rojo e incendio durante una revuelta popular. 1920. César Vallejo pasó tres meses y medio en la cárcel, durante los cuales escribió otra de sus obras maestras, Trimce, 1922, que supone la ruptura definitiva con el modernismo y con el nacionalismo literario. Vallejo hizo los estudios de segunda enseñanza en el Colegio de San Nicolás, Guamachuco. En 1915, después de obtener el título de bachiller en letras, inició estudios de filosofía y letras en la Universidad de Truquillo y de Derecho en la Universidad de San Marcos, Lima, pero abandonó sus estudios para instalarse como maestro en Truquillo. En 1918, César Vallejo publicó su primer poemario, Los heraldos negros, en el que son patentes las influencias modernistas, sobre todo de Truquillo Herrera y Reixín. Esta obra contiene, además, muestras de lo que será una constante en su obra, la solidaridad del poeta con los sufrimientos. En 1923, tras publicar escalas melografiadas y fablas salvaje, César Vallejo marchó a París, donde conoció a Juan Gris y Vicente Huidobro, y fundó la revista Favorables París Poema, 1926. En 1928 y 1929, visitó Moscú y conoció a Mayakovskín, y en 1930 viajó a España, donde apareció la segunda edición de Tripset. De 1931, son su novela, Cunsteno y el cuento de Paco Yunque, y Un nuevo viaje a Rusia. En 1932, escribió la obra de Teatro Locant, y se afilió al Partido Comunista Español. Regresó a París, donde vivió en la clandestinidad, y donde, tras estallar la guerra civil, reunió fondos para la causa republicana. Entre sus otros escritos, destaca la obra de Teatro Moscú contra Moscú, titulada posteriormente Entre las dos orillas corre el río. Costumamente aparecieron Poemas Humanos, 1939, y España, aparta de Lies de Calis, 1940, conmovedora visión de la guerra de España y expresión de su madurez poética. Contra el secreto profesional y el arte y la revolución, escritos en 1930, 1932, aparecieron en 1973. Bueno, ya hemos escuchado el resumen de su biografía, porque hablar de Vallejo es amplio, ¿no? Muy amplio, sus trabajos literarios, casi en todos los géneros, en donde él maneja, pues, un lenguaje regional, ¿no? Un estilo original, ¿no? Entonces, él está dentro del vanguardismo peruano. ¿Qué cosa es el vanguardismo? Es una doctrina artística de tendencia renovadora, nacida en el siglo XX, que reacciona contra lo tradicional y que aboga por experimentar con nuevos temas y técnicas a fin de renovar la expresión literaria. ¿En qué contexto se desarrolla? Es la más radical revolución que sufre el arte y la literatura en su historia, a partir de 1914, ¿no? Año en que comienza la Primera Guerra Mundial, que, de la mano con los avances tecnológicos e históricos, así como también la crisis espiritual que se vive, despierta conciencia para nuevo cambio que se origina en la humanidad. Es la razón del punto de partida del surgimiento de varias escuelas artísticas que expresan el desmoronamiento del orden burgués y del clasicismo. El vanguardismo en el Perú 1920 y 1930 se orientó más a lo poético, presentando a Vallejo como bastión con su obra Maestra Trilce, así como también a Carlos Oquendo de Amad con su obra Cinco metros de poema. Entonces, jóvenes, a raíz de la Primera Guerra Mundial en donde murieron miles, millones de individuos o personas, es que las personas, otras personas, en este caso los intelectuales, hacen un análisis, ¿no? Y luego para de repente con sus ideas a través de la literatura hacer cambiar, concientizar a la gente. Además, ponen en tela de juicio la discriminación, la explotación que hay en el mundo, ¿no? Entonces, el vanguardismo significa defensa. ¿Ya? Entonces, a raíz de estos, estos sucesos, pues, surge esta escuela literaria, por ejemplo, en el Perú, el bastión, el representante máximo, ¿no? Hoy conocido, aunque ya no está con nosotros mundialmente, César Vallejo, ¿no? En donde, pues, en casi en todos sus poemas, claro, en su ya segunda etapa hacia adelante, habla, pues, sobre eso, ¿no? Problemas sociales, políticos, culturales que hay en el mundo, especialmente en nuestro país. Síntesis de los sucesos que animaron el surgimiento del vanguardismo. La primera guerra mundial, como ya hemos hecho. El adelanto acelerado en medio de comunicación, las luchas anticapitalistas del proletariado, la revolución bolchivica en 1917, la revolución industrial en el campo, en el empleo, maquinarias industriales, la reforma universitaria con nuevas ideas. Todas estas, estos sucesos son muy importantes, animaron el surgimiento del vanguardismo. Más que nada, las luchas anticapitalistas de proletariado, la lucha de los, ¿no? De los, del pueblo, de la masa obrera, del campesino, ante los, el comportamiento, ¿no? De los capitalistas, el comportamiento antihumano de los capitalistas. Por eso se da también la revolución de bolchivica con, encabezado por Lenin o Lianó, en contra del gran capitalismo, por el abuso, la explotación, ¿no? Esos son los sucesos que animaron el surgimiento del vanguardismo en el mundo. ¿Qué características tuvo? El poeta vanguardista presenta el pasado como algo inservible. hay que dejar todos los que están atrás para empezar una nueva etapa que nazca del interior, ¿no? Entonces, eso es lo que dice. Dejar de lado lo que ha pasado, dejar de, desechar todo lo que no sirve. Abordan temas nuevos apoyándose en las artes plásticas y en el imperio de símbolos. se presenta una conciencia social marcada, se preocupan por el destino del hombre, ¿no? Entonces, presenta una conciencia social de algún modo, ¿no? Diría yo, y de una manera efectiva en las obras literarias, ¿no? Concientizan al ser humano, preocupan al ser humano, hacen cambiar la conciencia, así también se preocupan por el cambio del destino del hombre, ¿no? Buscan libertad máxima de expresión, es decir, al vanguardista no le interesa si su obra se vea bien o no, solo le importa que sea expresión adecuada con su mundo interior. ¿Qué significa esto? Los vanguardistas van a desechar por completo las normas clásicas o neoclásicas de la literatura. Para ellos no les interesa la forma, más les interesa el contenido, el fondo, el mensaje. En la narración no les interesa el tiempo cronológico, sino el tiempo anímico, presentando hechos oscuros que tratan de sentimientos escondidos en el alma. Ellos dicen las cosas tal como son, no subjetivamente, sino lo sacan a la realidad, lo dicen. En este caso, por ejemplo, el abuso, Vallejo, por ejemplo, en una de sus narraciones el tunisteno, habla sobre, saca el telo de juicio, hace conocer al mundo de qué manera los grandes capitalistas, los ricos, los norteamericanos trataban a los indios, a los campesinos, que hacía trabajar sin remuneración alguna, donde morían ahí los pobres campesinos y nadie reclamaba, no tenían justicia para ellos. Eso es lo que interesa a los vanguardistas. En la poesía se deja atrás la métrica, la rima, se da énfasis en el contenido. Ya les dije, son la métrica, rima, consonante perfecta, eso a ellos no les interesa, son libres, más les interesa el contenido, el mensaje. Esas son las características del vanguardismo. ¿Quiénes son los representantes? En la poesía tenemos César Vallejo Mendoza, Carlos Oquendo Amat, César Moro, Javier Abril, Martín Adán, José de la Puente, Ensayo e Historia, José Carlos Mariatti, Jorge Basadre, Raúl Porras Barnachea y Luis Alberto Sánchez. Son los máximos exponentes del vanguardismo. ¿No? Jóvenes, ya lo escucharon algunas biografías de biografía de César Vallejo, el máximo exponente. Con esto no estoy diciendo que los otros también no son importantes, son importantes. Por ejemplo, Mariátex, uno de los grandes analistas críticos literarios. Él escribió, por ejemplo, esta obra que todo peruano debe leer, los siete ensayos de la interpretación de la realidad peruana. Pero esta vez vamos a tocar a Vallejo. Vamos a tratar de entender a Vallejo. ¿No? En Vallejo pasa por tres momentos. ¿Ya? Por ejemplo, sus poesías pasan por tres momentos, ¿no? Y cuando, por ejemplo, todo poema, todo ser humano, cuando inicia, pues, ¿no? sus obras pueden estar, por ejemplo, enmarcados en un sentimiento interno, ¿no? Por ejemplo, angustia sentimental, existencial, ¿no es cierto? Estos son heredados de Rubén Darío, ¿no? Entonces, este, ahí es que, por ejemplo, en primer momento, Vallejo, por ejemplo, escribe los heraldos negros, ¿no? Por ejemplo, ¿qué quiso decir? Por ejemplo, cuando dice, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo sufrido, sin posar en el alma, yo no sé, pocos son, pero son, abren zangas oscuras, el rostro más fiero, ¿no? En el loma más fuerte, serán tal vez los potros de bárbaros atilas, bárbaros, algo malos, o los heraldos negros que nos mandan la muerte, ¿no? Golpes en la vida significa, pues, el sufrimiento, todas las cosas que suceden al ser humano, más que nada cuando es desposeída, ¿no? Por ejemplo, cuando dice, el hombre pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro, ¿no? Nos llamaron a palmada, vuelve los ojos locos y todo lo vivido, se emposan como charco de culpa en la mirada, hay golpes tan fuertes, yo no sé, no sé, muchas veces nosotros no sabemos lo que nos sucede, porque no tenemos la culpa, muchas veces, pues, ¿no? A nosotros nos golpean el destino, la vida, ¿eh? qué culpa tenemos de haber nacido pobre, ¿no? Porque acá dice, como del odio de Dios, entonces, Vallejo se siente abandonado, ¿no? Entonces, eso es lo que, el sufrimiento de la, todas las cosas que nos pasan, ese es el golpe de la vida, ¿no? Entonces, más adelante ya también, él ya está madurando como poeta, escribe el Trilce, ¿no? Ya, aquí ya, él ingresa como un poeta vanguardista, que va en defensa del pobre, del campesino, del gran obrero, ¿no? Y habla sobre, ¿no? En este poema, por, como ya hemos dicho, aquí mostró sus discrepancias, ¿no? Con algunos de sus, del contorno, por ejemplo, el poema Trilce está considerado como uno de los mejores libros del, del vanguardismo, ¿no? ¿no? Tras la guerra mundial, ¿no? Luego habla también España, aparte de mí, este Calis, ¿no? Acá ya viene su etapa de compromiso político, y aquí ya está marcada, por ejemplo, al, este, ya está, ¿qué te digo? Su adicción al marxismo, ¿no? Una idea ya muy, muy avanzada, ¿no es cierto? ¿No? Y luego saca, por ejemplo, poemas humanos, ¿ya? que en ello, pues, nos hace ver el sentimiento hacia los hermanos, el sentimiento hacia los demás, el sentimiento que tiene hacia las personas desposeídas, con un lenguaje experimental, algo así como, como elementos de conversación cotidiana, de un modo dramático, ¿sí? Entonces, ese es Vallejo, Vallejo es un poeta que luchó a través de sus obras, que murió sufriendo por los demás, murió defendiendo a los demás, porque él también sufrió en el Perú, fue encarcelado injustamente, cuando fue a Lima fue rechazado, discriminado por ser provinciano, ¿no? Por eso es el que se va a París, para nunca más volver, ¿no? Entonces, él ha vivido en carne propia eso, la discriminación, la pobreza, y falleció también siendo muy pobre, ¿no? Por eso es recomendable leer esos poemas, y ahí se van a dar cuenta ustedes, ¿ya? por ejemplo, en el poema los nueve monstruos, ahí habla, por ejemplo, de todo, las personas que ocupan un cargo, ¿no? que trabajan solamente para llenarse del bolsillo intereses propios, no piensan en los demás, a esos gobernantes que hacen solamente para Lima, se olvidan, ¿no? En esa época se olvidaron por completo, hasta ahorita diría yo, en algunos, ¿no? En algunos casos, por los pueblos indígenas, pueblos que quedan lejos de Lima, ese es Vallejo. Bueno, jóvenes, eso es todo, espero que hayan entendido, en la tarde, pues, si hubiese algunas dudas, estaremos aclarando, ¿sí? Gracias, cuídense.